Música Dona Margarita, se puede abrir los hoyos, mire, con esto llegará a Lúa, rápido, el cebole. Crick, A, Crick, 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 Crick. No sé, no siento nada. Esa profesión en la que no se trabaja nada, 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 en la que se daña mucho, 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 ser lo que se daña mucho. Que no fichó, no fichó, no, no, que no fichó, no, que no fichó, no... Que yo no conto historias que no sejam absolutamente verdaderas. Aliás, yo nunca conté una mentira que sea verdad. ¡Ay, no funciona que esté rapaz nudo! Vale, ahora se lo ven en el tiempo. ¡Seña! ¡Cosentro! Que ahí no te está a ver, pero no os imagináis. Al igual ser un fenómeno oral. Mesmo hay línguas que nunca fueron estrictas. E iso no significa que nunca os sentimos. ¡Suscríbete al canal! Cuídín camp. Suave cilipe a la plb. Comunicaciones a la puesta. No help te gustar. Aquí tienes una roca. stehen estás en mi casal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el incolorado, el descorto se va a rebajar. Gracias.